Los casos se están concentrando en la población más joven, porque es la población que no tenía inmunidad, estuvieron ellos también en sus casas, ellas y ellos. La población de 10 a 14 años es la población que se está viendo más afectada, ahí estamos concentrando el mayor número de casos. Por institución, servicios de salud de Morelos, 60% hacemos el diagnóstico de probables y confirmados, el IMSS 23, ISTE 14 y otros 3%. La diferencia entre hombres y mujeres, 55% de hombres, 45% de mujeres. Y en Morelos pensamos que podríamos esperar para esta semana epidemiológica 30,339 casos y tenemos 542 confirmados. Va acorde a este pico que se grafica y que ustedes lo pueden ver.